Aquí estamos de nuevo del Club Social y Deportivo El Porvenir en Quilmes, esperando por Federico. En combate complementario de la noche, programado a la distancia de C-Rance, división del peso ligero se enfrentan en la esquina azul, oriundo del barrio Espejo del Departamento de las Heras en la provincia de Mendoza, registró en el pesaje oficial 61 kilos 300, 6-1-300, séptimo en el ranking argentino del peso pluma, aquí se presenta el experimentado puji lacerino, con nosotros Claudio Rosendo Tapia. Y ahora, en la esquina roja, perteneciente al barrio Santa Ana, de la localidad de Alejandro Cor, en el partido de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, registró en la báscula 61 kilos exactos, 6-1. Señoras, señores, aquí se presenta nuevamente el enérgico y combativo peleador San Vicentino, con nosotros Federico Jesús Benjamín Malespina. Será árbitro de este combate Hernán Guajardo, jurados Carlos Asinaro, Jesual Letizia y el doctor Gustavo Contarelli. Combate programado a la distancia de C-Rance, división del peso ligero. Claudio Tapia, el boxeador de los pantalones rojos, arranca la pelea y la relata Juan Ballesteros. Junto a Daniel Guineasui, como siempre, el profesor Osvaldo Principi, vivimos nuestro boxeo de cada viernes. Hay que bajar el bolsito. El árbitro Hernán Guajardo, ya hablaba con el rincón, algo le molestaba, momento de estudio, de puntear y de buscar la distancia. Insisto, para los dos boxeadores la victoria es decisiva y la derrota implicaría un retraso importante en sus carreras. Vienen de perder feo los dos, una pelea que implica una recuperación indispensable. Uno de 33 años, el de rojo Tapia, el otro 30, Malespina, de verde, hombre que conocemos habitualmente. Malespina en nuestro boxeo de cada viernes, con el equipo técnico de la televisión pública, trabajando a cargo del señor Daniel Galimberti. Y como siempre en la producción, Ida, Vinsoni y el eterno Leonardo Espósito. Hasta ahora, profe, mucho estudio. Mucho estudio, una izquierda en partida, tímida por parte de Malespina. Seguramente ninguno de los dos querrá asumir riesgos excesivos en este tramo inicial de la pelea. Son seis asaltos, cuento 1.43, 1.42, 1.41. Recién empezamos. Categoría ligero. Ha venido mucho público hasta Quilmes, lugar que no hemos frecuentado tanto, profesor. Bueno, pero Elías Vallejos tiene su público, ¿no? Y hoy ha venido a respaldarlo la gente, a Vallejos, en una plaza boxística que, bueno, es el lugar de nacimiento de Sergio Maravilla Martínez. Tiene una historia Quilmes en el pugilismo. Nada menos, reciente, claro, Maravilla. Ahí va con el uppercut que intentaba ingresar por dentro de Tapia. Malespina que tira, pero claro, tirar no significa nada. Hay que golpear, profesor. Exactamente. Guarda las cabezas, indica Guajardo. Por ahora pasa poco, se estudian. Malespina intenta, con algún jump, marcar la distancia. No encuentra poder meter el 1-2. Ahí va Malespina. El hombre de San Vicente. Con ese récord de 13 ganadas. 6 y 2. Dos knockouts para Malespina. Queda claro, mirando el récord de ambos, que no son boxeadores de una pegada explosiva, ¿no? Que tiene que construir su victoria, segundo a segundo de cada vuelta. En 23 triunfos, apenas 8 fueron por knockout para... Claudio Tapia. El de Mendoza. El hombre de rojo. Últimos 10. 9 y 8. Contra las cuerdas ahora. Malespina, pero... Recuperándose. Intentaba hasta allí Tapia, pero... Ha pasado poco, profesor. A ver qué puntúa. No está fácil. Son muy importantes, pero todo está en veremos. Lo cierto es que Cotto reaparece el 13 de diciembre en el Madison. Tras el triunfo sobre el argentino Sergio Maravilla Martínez. Que por supuesto, como cada pelea de cada viernes y cada pelea grande internacional, con nuestros argentinos, con nuestra camiseta, está la televisión pública. Segundo asalto. 2'40. 2'39. La imagen allí del estadio. Ustedes ven, completo. El ringside y cada uno de los lugares del público que se ha cercado hasta Quilmes. Y que ahora está disfrutando. De Malespina, que va con el uno, con el dos. Que al menos intenta. El otro es Claudio Tapia. Izquierda. De Malespina, sin como ver. Por supuesto, Tapia. Cuando el boxeador no tiene una mano fuerte, profesor. ¿Tiene que ir de a poco martirizando a su rival? Tiene que trabajar, como decía antes. Segundo a segundo de cada asalto. Tiene que construir su ventaja. Da la impresión de que está más suelto Malespina. Más resuelto ante un Tapia que todavía no ha podido desatar el paquete. Ahí Malespina tirando algunos golpes de izquierda. Tapia que intenta con el uno y con el dos. Pero bien la guardia, defendiéndose. Del de verde, Malespina. El de San Vicente. Segundo asalto de Saís. 1'39", 1'38". Por ahora pasa poco. Esperamos acción. Esperamos acción en el combate. Se necesita, profe, ¿no? Algo un poco más agresivo de alguno. Que al menos intente. Algo de Malespina. Se prende un poco en la pelea. Claudio Tapia. Que va con ese Apercat. Que intenta por dentro, pero lo tira un poco de lejos, ¿no? Claro. Fuera de medida. Y generalmente lo erra. El Apercat es un golpe efectivo si se tira en la medida justa. Pero si se tira desde lejos, lo más probable es que no se lo pegue. Arriba la mano. Pero lo intenta Tapia. Y cada viernes los escucho, profesores, a ustedes decir que el Apercat es un golpe que ha perdido seguidores en el boxeo argentino, ¿no? Sí, sí, sí. Como tantas cosas. Como el trabajo en las cuerdas. Hay muchas cosas que antes pertenecían al ABC de los boxeadores. Y que ahora, por la falta de grandes maestros y también de grandes alumnos, han ido entrando en receso. ¿Ha bajado el nivel, profesor? En muchos casos, sí. Es más raro encontrar un boxeador bien trabajado, bien fundamentado. Cuando uno lo descubre, salta a la vista, claramente. Entra a esa izquierda. De mala espina. El golpe cruzado. A ver si impacta algo sobre la moral y sobre el físico de Tapia. Pelea, seis asaltos. Uno y dos. Cruzado de mala espina. Como proponiendo, como intentando un poco más. Últimos diez. Ahí va Tapia, lo lleva. A engancharse. El que engancha, no pega. Suelen decir los árbitros, por eso hace pararse. Últimos segundos. Poco pasó. En el cierre, final, final, final. Profesor y tarjetas. Lucas Matisse va a enfrentar al invicto mexicano Roberto Maza Ortiz. Por el título Plata Welter del Consejo en Poder de la Azteca. Seis de septiembre, la vuelta de Lucas Matisse al primer nivel del boxeo mundial. Tercera salto. Ahora y ahora y ahora. Veremos si va la espina. Logra de a poco ir consolidando lo que hasta aquí. Y en las tarjetas de nuestro profesor. El que explica con su librito. Usted está en su casa y aprende, claro. Con el profesor Daniel Guiñesú. Tantos años. Al lado del ring. Ahora le toca explicar. Malespina. El de verde. Físico estilizado, trabajado. Al igual que el de Claudio Tapia. Se los ve bien, profe, de físico. Llegando ya a la tercera década cada uno. Malespina tiene 30. Tapia 33. Físicamente se los nota. Se los nota bien cuando ingresa el golpe cruzado de izquierda de Tapia. Sí, se los nota. Por lo menos con los físicos bien ajustados. O sea, hay que ver si tienen el fondo atlético para aguantar los rounds finales. No perdamos de vista que es una pelea 6. Y tanto Malespina como Tapia están habituados a pelear ya a 10 asaltos. Son fondistas probados. 1.47. 1.46. Nos acercamos a la mitad del combate. Por ahora no hubo ni demasiada acción por parte de ninguno. Ni un golpe que en principio uno diga, acá puede haber un poco de acción. Insisto, más suelto y más resuelto. Mala espina. Ahora, profe, usted decía, es una pelea para ganar, para relanzar carreras. No parece demasiado interesado Tapia en eso. Bueno, será su estilo. Pero lo que pasa es que tiene que ponerse en marcha, ¿no? O sea, estamos ya casi casi en la mitad del combate. Las peleas a 6 rounds son peleas de mucho estallido, ¿no? Donde hay que rápidamente ir a tomar diferencias. Porque si uno se descuida, deja pasar la oportunidad, cuando se quiere dar cuenta, terminó el combate. Otro aparcat intentado por Tapia que pasaba de largo porque lo tiraba de lejos. ¿La contra puede ser peligrosa al quedar sin guardia? Claro, seguramente. No ha visto esa oportunidad mala espina. O al menos no la ha aprovechado, ¿no? Desde aquí es fácil, ¿no? Hay que estar ahí arriba. Por eso respetamos tanto a los muchachos que suben a ganarse la paga arriba del ring. Y uno no hable como un maestro ciruela, ¿no? Como si fuera una mezcla de Sugar Ray Robinson, Muhammad Ali y Carlos Monzo. De ninguna manera. Yo creo que usted, profe, en sus combates amateurs, era peligroso, ¿eh? ¿Qué me dice? Dejémoslo en el interrogante. Quedan 10, quedan 9. Tercer asalto. A separarse. No hay que engancharse. A ver si alguno pone un golpe que pueda marcar algo en el tercero, pero nada. La campana suena. El boxeo guiñazú del próximo viernes en la FAB. Con el título argentino mediano, Ríos vs. Ríos. En el semifondo pelearán... Genaro Quiroga y Mario Moreno. Cuarto asalto. Roberto Moreno. Roberto Moreno, sí señor. Me asusté, en un momento peleaba Cantinflas. Claro, Mario Moreno, además un peso pesado de las flores. Que representó Walter Kruche con un récord único. Ya me imagino. Estamos en el cuarto asalto. Ahí va. Ahí va Tapia diciendo vira en el combate. Vine, vine, vine. Quiero ganar. La imagen de Malespina. Hasta acá, claro, los rostros transpirados por la fricción, por el combate. Pero se nos nota casi como recién empezados. Imagen de que no hubo golpes. Es que no ha habido acciones claras. Han sido llegadas aisladas. Esas llegadas, en nuestro criterio, correspondieron a Malespina. Y por esa razón no tenemos arriba dos puntos en la tarjeta cuando ya está vigente la cuarta vuelta. Cuando cada uno de ustedes que nos siguen habitualmente los viernes nos pregunta cómo puntúa el profesor Guiñazú. Esa imagen que nos daba Daniel Galimberti en el descanso. Ese golpe ese uppercut que vos marcabas bien, profe. Tal vez esa es la distancia para decir 10-9-5-10-9. En un round en el que pasa poco, muchas veces un golpe, un solo golpe, una buena combinación marca la diferencia. Lo más fácil sería marcar empate. Pero el empate, que no está prohibido, está recomendado no volcarlo a las tarjetas, no dar empate. Para afinar, para agudizar la mirada del jurado y del periodista. A ver, a ver si Tapia, que ahora parece decidido a tirar al menos, no había ni siquiera intentado. Entró a esa izquierda, a ver si lo conmueve a Malespina. Entró a la izquierda de Tapia. Oh, entró a la derecha ahora de Malespina. Y entró a la derecha también de Tapia. ¡Se están dando! Hay protección, profesor. Hay protección para Malespina, mire. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La solidez de Malespina para encajar golpes. No, lo pescó justo Tapia. En aquella pelea ante Godoy, cada vez que el boxeador neuquino le llegó con su derecha, me acuerdo... ¡Entró a la izquierda! ¡Entró a la izquierda! ¡Lo tiró, lo tiró, lo tiró! Lo tiró y quedó Malespina. Quedó lesionado. Ingresa rápidamente el médico. Golpeó muy feo Malespina. La nuca contra el entarimado. Muy feo. Ahí lo vemos recuperándose. Es cuestión de esperar. No le agreguemos dramatismo a la circunstancia. Seguramente Federico Malespina se va a reponer. Hay que esperar. Cayó con el cuerpo vencido. Recibió un golpe. Recibió la cuenta de protección. Él se está recuperando lentamente. Lentamente. Hay que dejar... Hay que dejar que... Claro. Hay que dejar que tome aire. No hay que abrumarlo. No hay que rodearlo. Aquí vamos a tener... Ahí está. Mirá. Una izquierda cruzada. Tremenda. Y cae con todo el cuerpo. Cae ya no caos. Fíjense ustedes. Ahí está. Mirá, profe. Y el aplauso ahora. Miren, 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 miren. Y el aplauso para... Tuvo la suerte de que la nuca cae contra el banner publicitario. Y eso... Amortiguó el golpe. Las consecuencias pudieron haber sido peores si la cabeza hubiera pegado contra la lona. Pero fíjate cómo son las cosas, profe, que en la cuenta de protección que... Fasho de este combate. Ganador por knockout técnico en el cuarto round. En favor del Pugil de las Heras en la provincia de Mendoza. Claudio Rosendo Tapia. Técnico 4. Técnico 4 para Claudio Tapia en una pelea, profesor, que decíamos. No pasa nada en el último. En el último cuarto asalto que estuvimos viendo, pasó de todo. Y por suerte, lo más importante, más allá del triunfo de Tapia, es que Mala Espina está ya recuperado y sin inconveniente. Realmente, eso es lo importante. Bueno, yo creo que ahora Mala Espina tendrá que recuperarse. Tendrá que ser sometido a una revisación más seria en el camarín. Será importante cómo pasa esta noche. Cuando suceden estos knockouts, los neurólogos recomiendan no dormirse.